Hola, sean bienvenidos nuevamente a este su canal llamado Facilisimum. El día de hoy les voy a hablar del código IMEI, que es para qué sirve, y les traigo 10 formas diferentes de averiguar el código IMEI de nuestros respectivos teléfonos. Una de las primeras cosas que debemos hacer cuando adquirimos un teléfono nuevo es averiguar cuál es su IMEI. Este número no es otra cosa más que la identificación internacional única de un equipo móvil que viene pregrabada de fábrica y está constituido por un código numérico de 15 dígitos, que entre otras cosas también hace referencia al país de origen, número de serie y un dígito de verificación. Este código numérico sirve para, entre otras cosas, realizar un reclamo de garantía, ubicarlo en caso de robo o pérdida y en últimas poder bloquearlo en caso de no poder recuperarlo. Así que a continuación les voy a mencionar 10 formas de averiguar el código IMEI de nuestro teléfono. En caso de no haber averiguado nunca el código IMEI, una de las formas más fáciles es buscando ese código numérico en la factura de compra, ya que en muchos casos es una información que junto al serial se requiere para poder hacer efectiva la garantía del dispositivo. Este método obviamente es útil para todo tipo de teléfonos celulares, incluso si hemos perdido el teléfono o no lo han robado. Otra opción para averiguar el IMEI, en caso de nunca haberlo averiguado, es mirando en la caja de empaque del teléfono, ya que muchos fabricantes también lo relacionan allí para facilitar el proceso de registro del dispositivo. Este método funciona para todo tipo de teléfonos celulares y también en caso de haber perdido el teléfono. El siguiente método en caso de haber registrado nuestro dispositivo es por medio del operador telefónico, bien sea llamando o vía portal web. En el caso del operador telefónico que yo tengo actualmente, si yo ingreso a la página de internet puedo encontrar un portal como este. En el caso de este operador debo ir a servicios y en servicios aparece mi equipo, aquí está donde está el número IMEI. La cuarta opción consiste en ir a nuestro dispositivo en la opción de configuración, aquí vamos a acerca del dispositivo, vamos a la parte de abajo donde dice estado y allí aparece la información del IMEI y nos va a aparecer el número del IMEI, en este caso aparecen dos IMEI porque el dispositivo es de dos tarjetas SIM y tiene por lo tanto dos IMEI. El siguiente método es en el apartado de llamadas utilizar el código que ya es bastante famoso y conocido por muchos, de asterisco numeral 06 numeral y automáticamente vamos a obtener el código o los códigos IMEI del dispositivo. El sexto método igualmente es mediante un código, vamos a escribir lo siguiente, asterisco, numeral, asterisco, numeral y el código 4636 como si fuéramos a escribir la palabra INFO, 4636 numeral, asterisco, numeral, asterisco y aquí nos muestra la información del dispositivo, en este caso como tiene dos SIM, entonces aquí aparece la información del IMEI número 1 y la información del IMEI 2, el siguiente método consiste en ingresar al modo ingeniero, a este se puede acceder escribiendo asterisco, numeral, asterisco, numeral, 6484, numeral, asterisco, numeral, asterisco, aquí nos muestra un menú como este y vamos a donde dice SW and HW, es decir software and hardware version y aquí vamos a ver donde aparecen el IMEI 1 y el IMEI 2, el siguiente método dependerá que nuestro dispositivo esté asociado a una cuenta de Google, si es así, podemos ingresar a la página web google.com slash android slash find y allí vamos a poder encontrar el dispositivo que está asociado a esa cuenta, nos aparecerá una página como ésta con la ubicación del dispositivo, el nombre del dispositivo y le daríamos aquí donde está la I de información y allí aparece la información del IMEI, la siguiente opción consiste en instalar una aplicación llamada encontrar mi dispositivo, es una aplicación de Google y nos va a permitir hacer dos cosas diferentes, la primera es si tenemos el dispositivo podemos ingresar con nuestra cuenta o en caso de que lo hayamos perdido o no lo hayan robado podríamos hacer uso de la aplicación de otra persona, accederíamos como invitado y procederíamos por ejemplo a ubicar el dispositivo y allí también a ver cuál es el número IMEI, voy a entrar en este caso con mi cuenta y como pueden ver aquí es muy parecida a la interfaz a la página web que les había comentado anteriormente, hacemos exactamente lo mismo, venimos aquí a la I de información y nos va a decir cuál es el IMEI que está asociado a ese dispositivo, finalmente algunos proveedores de telefonía móvil también tienen opción de aplicaciones en las cuales aparte de los datos del registro del dispositivo también vamos a poder consultar el IMEI, en el caso de esta aplicación que es muy parecida a la página web que les mostré al principio, vamos a mi cuenta, aquí consulta tus dispositivos y encontramos el IMEI, bien espero que este vídeo les haya sido de mucha utilidad, si es así no olviden regalarme un like, cualquier duda, cualquier pregunta la pueden dejar en los comentarios de este vídeo, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo y nos vemos en una próxima ocasión, un abrazo fuerte para todos y por favor cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.